Apsala Apsala invita a usted a iniciar una carrera en la aviación comercial. ¿Desea conocer América y Europa? Apsala le ofrece esta oportunidad. Si es usted mayor de 18 años, atractiva y habla correctamente inglés y francés, inglés y alemán o italiano, y tiene quinto año de instrucción secundaria. Si reúne estas condiciones, Apsala espera en Girón, Cusco, 177, piso 11, división de personal, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 4 a 7, departamento de servicios en vuelo, aeropuerto internacional, de 8 a 3, de lunes a viernes.